¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Esta es la triste historia de un DJ que no tenía nada No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! Es la triste historia de la discoteca donde la gente no bailaba y al DJ le gritaban, le gritaban, le gritaban ¡No seas brumbo! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Sí se pudo! ¡No! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡No! ¡No se pudo! ¡Fue horrible! Fue horrible! Fue horrible, oh si, fue horrible, fue horrible, fue horrible, oh si, fue horrible. Fue horrible, oh si, fue horrible. Fue horrible, oh si, fue horrible, oh si, fue horrible, oh si, fue horrible.